Bueno, otra que tiene una presión grande es la ministra de Interior y Policía Farideh Farideh tiene unos operativos tratando de controlar los negocios de expendios de bebidas alcohólicas y Farideh quiere controlar el horario de esos negocios y ha estado dura con ellos y ahora le están diciendo a Farideh, Farideh ten cuidado, ten cuidado si como viene en las navidades te aloca y le da permiso a esos negocios, ten cuidado porque si le da permiso a los negocios estarán esos negocios echando para atrás los que se han adelantado entonces, ahora si es verdad que Farideh tiene Candela por abajo y por arriba porque no quieren que ella le dé permiso a los negocios de atender el horario durante el mes de diciembre y ya los dueños del negocio le están diciendo a Farideh que ellos han hecho ciertos compromisos económicos y que lo piensan saldar con los fonditos que puedan reunir durante la celebración de las navidades y que para esto requieren que se le dé un permiso para poder trabajar más allá de las 12 de la medianoche pero Farideh no está en eso, Farideh no está en eso la organización sin fines de lucro Dominicana Saludable envió una comunicación a la ministra de Interior y Policía Farideh Raful en la que solicita no flexibilizar el horario de expendio de bebidas alcohólicas durante las festividades navideñas en la visiva la coalición pide a Raful el fiel cumplimiento del decreto 308-06 donde se restringe el horario para la venta de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión no quieren que se venda bebidas alcohólicas más allá de las 12 de la noche y se lo han planteado de manera formal a Farideh Raful para que se mantenga ese horario la disposición gubernamental, o sea el decreto establece que a partir de las 12 de la medianoche de domingo a jueves y de 2 y de las 2 de la madrugada, viernes y sábado será regulada la venta de bebidas medida que el Ministerio de Interior y Policía deberá hacer cumplir Dominicana Saludable recuerda que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de morbid mortandad durante las celebraciones de navidades por lo que pide controlar el horario de venta de bebidas alcohólicas esa es una petición fuerte, contundente, pero en este momento esa petición hay que entenderla por lo que está pasando en el país, por la cantidad de personas que están muriendo en accidentes de tránsito y hay que buscar e implementar medidas que conlleven a reducir todo esto que pasa en Navidad por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas seguimos con más ¡Gracias!